La tarde de este sábado, elementos del ejército mexicano realizaron un cauteloso operativo en la Calzada de la Cruz, justo en un hotel que se ubica en esta importante arteria vial. Es importante destacar que en esta ocasión, los elementos de la milicia trabajaron con talento y nadie salió lesionado, incluso ni los dos sujetos que fueron aprendidos en esta acción. De acuerdo a la versión de algunos huéspedes que se encontraban en el interior del inmueble, los elementos del ejército mexicano trabajaron respetando al 100% las garantías individuales de los que ahí se encontraban. Sin embargo, hasta el momento de redactar esta nota, la identidad de los presuntos sicarios se desconoce. En entrevista, el presidente municipal de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, al referirse a este operativo, destacó la importancia que tiene el hecho de que la ciudadanía siga respaldando a las autoridades federales lo mismo que el ejército mexicano, además de las corporaciones policíacas del estado y del municipio. Es importante que la gente apoye, coopere con estos operativos, ya que la situación está difícil, pero estamos ganando terreno. De igual manera, Roberto Sandoval destacó que la violencia que se ha generado durante los últimos días en la capital del estado ha sido provocada por gentes que vienen de otros estados. Estos días tan difíciles de inseguridad que han venido a dar, gentes de fuera, que no somos los culpables, los tepicentes, pero sí los responsables, los gobiernos, de poderle dar la tranquilidad, pues es el equilibrio de las molestias que causan operativos. Y bueno, esto quiere decir que estamos ganándoles los espacios a esta gente que no son bien vistas en Tepic. Lo que vamos a hacer es trabajar día con día para demostrarles que aquí no cabe la delincuencia organizada. Y sí vamos nosotros a trabajar para que cada día Tepic regrese a la tranquilidad, a la paz, a los que estamos representando. Posteriormente, Roberto Sandoval expresó que lo que corresponde a las acciones de prevención por parte del municipio de Tepic, los agentes de la Policía Municipal han cumplido, ya que se han logrado bajar hasta un 40% los índices de robo a casa habitación, del graffiti, el robo de autos y asaltos a mano armada. Claro, claro, ahorita por los problemas de seguridad a nivel nacional se ha desviado un poco la atención, pero el municipio y yo, Roberto Sandoval, siempre estando al frente de toda esta situación, y hoy con el mando único, más coordinado y con mejor atención a la gente. Finalmente, al cuestionarle al presidente municipal de Tepic, si él conocía la identidad de los dos detenidos que fueron capturados en el interior del Hotel Santa Fe, Roberto Sandoval contestó. Las investigaciones y todo el gobierno del estado con el mando único lo va a tener que dar.